Luna de papel ha dejado de llover Lo que pudo suceder al fin pasó, pasó Luna de papel en el cuarto del hotel Quiero estar donde tú estés y donde no, ya no, ya no Si me disculpo solamente por temor a confrontar Aunque diga lo que siento, tú no te lo creerás Volvamos a empezar Moriría robándote Viviría viviéndote más Luna de papel, somos dos para perder Siempre hay algo que esconder, guardémoslo por hoy Si me disculpo solamente por temor a confrontar Aunque diga lo que siento, tú no te lo creerás Volvamos a empezar Moriría robándote Viviría viviéndote más Viviría viviéndote más Viviría viviéndote más ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar!